hola amigos y amigas vamos por la cápsula número 8 donde les voy a enseñar cómo cubrir la colita de vellón esta colita tiene que quedar no tan apelmazada sino que con el pelito más suelto más esponjoso acá se puede notar la textura bueno la parte blanca la que habíamos hecho anteriormente la vamos a comenzar a cubrir de pelito para eso vamos a utilizar los mismos tonos de las patitas que serían los tonos beige en degradez y el color gris se comienza peinando un poco la lana del tono más claro de los beige de esta forma lo que vamos a hacer acá es cortar un poco la lana ya aplicando un poco de fuerza se corta la lana y la ponemos más cortita doble más cortita lo hacemos nuevamente para que nos vaya quedando pelucienta digámoslo así de esa manera esta es nuestra colita de base de la figura de la pieza y vamos a poner la lana ahí desde la punta hacia abajo desde la punta de la colita y la vamos a enrollar nos va a quedar así lo que vamos a hacer con la aguja número 42 vamos a agujar ya vamos a firmar el vellón a la pieza blanca la vamos a incorporar pero solo en estas partes ya esto va a quedar suelto va a quedar suelto que incluso ustedes después lo pueden ir peinando un poquito suavemente va quedando así ahí le vamos adheriendo a nuestra pieza a la colita en este caso vamos a cambiar la aguja esta no era la 42 la vamos a cambiar por la 42 que sería esta me había equivocado esta es la 42 ahí si cuando tengan errores de aguja se va a notar al tiro porque dependiendo de lo que ustedes quieran hacer ahí esta incorporado y si notan no se sale queda firme queda adherida a la pieza seguimos con otro trocito de el mismo tono vamos a peinar con pequeños tirones que se le hace a la lana para que nos quede peludita y vamos a hacer un corte acá afirmando bien y cortando ahí la ponemos doble nos queda así y la enrollamos pero vamos avanzando ya no es acá sino que es un poco más abajo ya no es acá ya no es acá aplicamos acá y la vamos enrollando ahí y vamos a agujar en esta parte ya no es acá siempre avanzando avanzando esta aguja la número 42 es la que más se usa por lo menos la que se adapta a mi estilo de trabajo la que más ocupo la número 42 por eso que cuando compren aguja compren más cantidad de esta aguja ahí se va incorporando a la pieza ya deja de ser la colita de ratón y empieza a parecer más colita de esa aguja más esponjosa más esponjosa ahí se empieza a notar se pueden ayudar también con peinetitas ahí ustedes van viendo yo siempre utilizo las mismas agujas para peinar de esa forma van peinando y lo que sobra se saca simplemente se saca se guarda todo sirve y aquí como ya aplicamos una capa de lana de ese tono aplicamos la segunda de ese tono de ese mismo tono nos cambiamos al otro tono que es un poquito más oscuro que sería este tiramos y hacemos lo mismo vamos peinando peinando cortamos ponemos doble y la incorporamos a la pieza pero un poquito más abajo avanzando siempre avanzando y agujamos y se va adquiriendo y se va adquiriendo la pieza y va quedando firme. Si lo notan, tiran, no se sale. Y va quedando esponjocito. Ya, ahí llevamos tres capas. La primera, la segunda y la tercera. Y ahora van por el tono gris. Esta está bien rústica, así que hay que adaptarla un poco. Y la incorporamos nuevamente, siempre avanzando. Vamos llegando ya al final. En el círculo, la incorporamos y la agujamos. Nos va quedando así. Y lo que hacemos es ir peinando. No importa que se salgan. Y eso se puede ocupar otra vez. Lo que sobra, se saca. Se retira. Y se puede utilizar nuevamente. Seguimos agujando. ¡Gracias! 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 Nos va quedando así. Peinamos. Va tomando la forma de la colita del zorro. ¡Gracias! Y en esta parte de la punta, en donde termina la colita, se hace lo siguiente. Se enrolla un poquito. Y va tomando forma de colita del zorro. Así, veis. Va quedando así. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!